¡A ver si no corre, Capú! ¡Ven como a José! ¡Toma, chame, tesoro! Triguita hermosa, triguita creciendo Como los campos que se encuentran de lado Uy, chiquitita, que al mundo vacilando Canta, cojando a porra de cremos Para que no pasamos yo a tu casa Tu mamá te ofrecen un vacío para mí Uy, chiquitita, que quiero mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!